Saludos gente, aquí Martíaz Rodríguez de CinePR para traerles mi vídeo reseña de Ready or Not, lo nuevo de Fox Searchlight. Esta es una película de horror, thriller, con mucho humor negro, la cual me la disfruté de principio a fin. Si a ti te gustó el filme 2011 You're Next o Cabin in the Woods, esta película tiene elementos de ambas que van a satisfacer hasta el más exigente de los fanáticos. Ready or Not nos cuenta la historia de Grace, una joven que se casa con Alex, el primogénito de una familia acaudalada, una familia rica, que tiene una compañía de juegos de mesa. Como parte de la tradición de la familia tiene que jugar un juego con ellos. ¿Qué juego? En este caso les tocó el escondite y ella sin saber que la están buscando para matar, está jugando el escondite. Sin embargo, inmediatamente se da cuenta, las cosas van a cambiar y la mesa se va a virar al favor de ella. Lo interesante de este concepto, además del tono tan humorístico con el que los directores y guionistas trabajaron la película, es que hay pequeños detalles en el guion y en la historia que enriquecen la misma. Por ejemplo, no es a cada persona que entra a la familia tiene que pasar por eso. Sí, cada persona que entra a la familia tiene que escoger una carta, ¿verdad? O el artefacto que saca las cartas escoge. Pero a veces es Shaker, a veces puede ser escalerita, lo que sea. O sea, puede ser cualquier juego random. Y es cuando toca escondite que tienen que casar a la persona. Si no lo hacen, al amanecer van a tener una maldición. Oh, eso es lo que ellos dicen. Y Ready or Not maneja muy bien un balance entre humor y horror. Es graciosa, pero también tiene escenas que son dignas de cualquier película de horror. Y eso es lo que me encantó. Fácilmente la película más entretenida del género en el 2019, al menos de las que yo he visto. La gran actuación de Samara Weaving me encantó. Ella es la sobrina de Hugo Weaving. El famoso A.J. Smith, Before Vendetta, la voz de Megatron en las películas de Transforming. El Ron, el Lord of the Rings. Me encanta lo que está haciendo esta joven. Esto es un paso hacia adelante en su carrera y entiendo que es uno magnífico. Si te gusta el horror, si te gusta el humor negro, si te gustan los thrillers, Ready or Not es la película. Quizás el final no le gusta a todo el mundo. A mí me encantó. Es estilo que había en debut en ese sentido. No les voy a decir más nada al respecto, pero tienen que verlo. A la fecha creo que este es el mejor trabajo dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, quienes anteriormente dirigieron el filme de Bruce Doe y un segmento en la película VHS. La película se la arregla para mantenernos en tensión en este juego del gato y el ratón en donde vemos a la familia casándola a ella, pero eventualmente da un giro de 180 grados y ella de cierta forma empieza a casarlo a ellos. No de una forma tan directa como You're Next, pero sí circunstancialmente van pasando cosas que van haciendo que la familia se preocupe por cómo se va desarrollando el juego y por las consecuencias del mismo. No puedo recomendarla más. Vayan a verla. A mí me encantó. Es una de mis favoritas de este año. Todo el que me conoce sabe que yo soy un gran fanático del horror, de los thriller y del humor negro y esta película mezcla todo esto de una manera espectacular. Excelente el vestuario, setting, cinematografía, música, una actuación brillante por Samara Weaving, gran concepto, buena ejecución y una película que entiende cuál es su tono, se aguanta de... de principio a fin, me encantó. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Ready or Not, una A. Pero esa es sólo mi opinión. Déjame saber la tuya en la sesión de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac Díaz Rodríguez. Será? Hasta la próxima. ¡Gracias!